Este libro es una historia de entrega y coherencia. Conocer a Doris es por ello una suerte, pero también y sobre todo es una responsabilidad. Porque hay libros y libros, ¿no? El que nos reúna hoy aquí no es un libro cualquiera, sobre todo porque está dedicado a una luchadora del pueblo, Doris Venegas Jalad. Cogemos el relevo del hilo rojo y morado de nuestra historia. Tenemos el deber de seguir escribiendo las partes de este libro, luchando más y mejor. Un buen homenaje es continuar la lucha, pero sin duda el mejor, el único posible es ganar a este régimen. Y hoy la verdad es que no he parado de pensar que en el Ateneo os he ido de volver a abrir el suelo porque hemos juntado aquí un auténtico, bueno hemos juntado, ha logrado juntar Doris, un auténtico deje del mal, un auténtico infierno lleno en realidad de angelitos con sonrisa, pero que nunca han dejado su firmeza y su lucha. La sangre que va creciendo y creciendo, las manos tendidas... ...